Estoy iniciando. Listo, vean. Ok. ¿Ya estamos? ¿Ya está? Sí, yo ya. Vamos a esperar a conectar gente. Y si no, empieces a... Sí les dijiste, ¿no? Sí, ya. Qué bueno. Ya están. ¿Ya llegaron? Ya llegaron. Vamos a esperar a que comiencen todos a llegar, conectarse, a transmisión. Veis, está muy bonito el lugar. Me gustó. Aquí no va a ser la final, ¿verdad? No, es en Villa Toscana. Sí, no lo vi igual que en las fotos. Oye, en realidad, ¿ya tienes gente? Ya tenemos gente. ¿Cuántos somos? Muchos. Sí, para que se conecten, me manden sus mensajitos, sus preguntas, que quieren saber. También me lo pueden mandar por Instagram. Para estar leyéndolos yo, aquí también personalmente. ¿Qué dice la gente? No han dicho nada. Ya te están poniendo corazones. No me sonrojen. Te dice Rui Córdoba que hola. Hola, Rui, ¿cómo estás? Cuéntame de ti, ¿quién eres? ¿De dónde me ven? Te dicen, hola, Brian, saludos desde Mérida. Mérida, qué padre, Mérida. Allá tengo familia. Saludos hasta allá. Gerardo Chávez te dice saludos. Saludos, Kera. Un gusto. Saludos desde Villahermosa. ¿Villahermosa? ¿Qué es? ¿Tabasco? Tabasco. Tabasco. Te dicen saludos desde Dallas, Texas. ¡Uh! Internacionales. Oye, qué padre. Saludos hasta allá. Saludos, Brian, con todo en el internacional. Falta un ratito ya. No sé si ya supieron, pero se cambió la fecha. Oye, platícanos un poco, Brian, de qué estás haciendo aquí en la concentración de Miss México. ¿Qué vas a hacer? Claro, claro. ¿Qué viene para ti? ¿O la fecha de tu internacional que ya se cambió? Me lo tienen cambiando desde el año pasado. Bueno, recibí la invitación de parte de Miss México para venir a presenciar la final de las niñas que están dando todo en esta concentración. Ya estaba muy entusiasmado por saber la fecha de mi concurso. Desde el año pasado, desde octubre, me dijeron, oye, ya ganaste Mr. México, 14 de octubre. Muy bien. Lo que tenemos hasta la fecha es el próximo año, a mediados de abril, más o menos. Perfecto. En esa fecha me había quedado. Comienza 2018 y me dicen, oye, que quizás se va a cambiar para septiembre, para octubre, un año. Bueno, está bien, no hay problema. Se llegan estas fechas, pasa abril y nada. Oye, que el primero de mayo va a haber una conferencia en Manila, Filipinas, en donde van a decir los pormenores. Van a decir los pormenores. Bueno, se llega la fecha del primero de mayo y me dicen, oye, que se va a cambiar hasta el próximo año. Imagínense, es como si a ustedes les cambiaran la fecha de su boda. Así, se los pongo. Ya tienen todo planeado, todo preparado, todo comprado. Y le dicen, oye, no, espérate, cuatro meses más para que se llegue esta fecha. Y uno todo estresado porque ya tenías todo una rutina, ya tienes todo preparado, ya tienes tus dietas, todo, todo, todo. Así que, créeme lo que sí está, este, estoy un poquito confuso con mis ideas, están reestructurándose al fin. Ay, mira, una persona se quiere integrar. Hola, chicos. Siéntate, ¿quieres sentarte conmigo? Está un poquito fuerte el sol, pero vente. Cierve y agarramos color. ¿Saben quién es ella o no? Bueno, ¿sí la conoce? ¿Sí la reconoce? ¿Sí la reconoce? Así sin su vestida. Es que ahorita vamos a ir al gimnasio. Apenas iba para el chimo. Sí, apenas iba para el gimnasio. Ahorita yo vengo llegando. De hecho, yo tengo levantado. Aquí son que dos horas menos, ¿no? Yo me levanté a las tres. Aquí era la una todavía de la mañana. Llegué al aeropuerto a las cuatro para zarpar. Para volar a las seis de la mañana. Aquí eran las cuatro. Llamo y todos dormidos. Yo a las cinco y media en el aeropuerto. ¿Quién fue por ti? Un Uber. Un Uber. Estaba adentro del aeropuerto. Me dice, salga por favor, Loxo, para tomar su Uber. Así que yo no sabía que había Uber aquí. Perdón. A ver, ¿de qué es la playera que traes? Esta fue mi playera para la carrera en China. Fue un kilómetro. Fue un kilómetro. O sea, yo dije, no, estoy preparada para mi carrera. Iba con toda la actitud y resulta que era como un kilómetro. Y íbamos corriendo. Y me cansé. Al final como que insistimos tanto que nos dejaron correr, pero corrimos nada más como 300 metros. Ay, es que era más que todo show. Sí, era como para el show de las fotos. Más que todo el show. No, nosotros no sé todavía. No, no sé. Bueno, como yo voy llegando apenas aquí, están los coordinadores. Está Edgar Escobedo, el coordinador nacional de Mister México. Está pues Adán, Luis, Manuel, que son los encargados de básicamente pues todo lo que respecta a Miss y Mister. Voy a esperar porque ahorita creo que están en una comida con todas las 32 concursantes. Voy a esperar a que lleguen. Vamos a tener una reunión en donde me van a decir los pormenores de Mister World. que voy a saber, que voy a llevar, vaya, todo lo que respecta a Mister World. Por lo mientras no les puedo decir nada, no les puedo actualizar. Yo ya quiero saber, estoy muy ansioso. Pero no sé, ¿qué me dicen ellos? Mandan muchos saludos de Tancifuero, Michoacán, de Mérida otra vez, desde Jalisco, Hidalgo, Tamaulipas, Los Cabos, Mucha gente. Phoenix. Arizona. ¿Dónde más, dónde más? Chicago. Chicago, saludos. Ponen también saludos para Andy Mesa, Miss Américas 2017. Saludos. Es que en Miss Américas, ¿verdad? Ay, qué barro. Nosotros no estamos con Caiquier. Bueno, hace rato que nos pedían el like, me decían que impresión tienen del jurado que va a estar en la final de Miss Américas. Este sí es un muy buen jurado. Muy buen jurado. Es más, aquí lo estaba checando ahorita, que ya lo hayan publicado. Modelos, internacionales. Tenemos a Frankie. Frankie. Él sabe mucho de... Bueno, aparte de haber concursado en Mr. World, él... Estados Unidos, ¿verdad? Siempre está... O Canadá. Canadá. Él siempre está con nosotras en la concentración, es el conductor, y convive muchísimo con todas las participantes, y él me decía, yo nunca me equivoco, y yo siempre la tiro a la que va a ganar. Así que... Hijo de eso. Yo le voy a preguntar a Frank, ¿quién va a ganar ahora Miss México? Le voy a dar una pista cuando lo sepan. Dice que si pueden decir sus favoritas, ahorita que termines de decir tu impresión del jurado, Andy. Mariana Berumen. Miss World México 2012. Ella que hizo un excelente papel en Miss Mundo, así que me parece increíble que esté. También Daniela Álvarez, que hizo un muy buen papel en Miss Mundo. Alexander González, asesor de imagen, conferencista internacional de Venezuela y China. Ahí lo conocí en China, de hecho, él andaba allá. Y me acuerdo que, bueno, ya cuando mi amiga Ana ya no clasificó en el top, que fue 15, escuchaba a todos los venezolanos, y ahí lo veía. Estaban a mero enfrente el día de la final, y me gritaban, México, vamos México, bien bonitos. Muy importante. Y es súper lindo. Ahora, su hermana participó también en concursos de belleza, entonces él también está muy involucrado con esto. Y por supuesto, nuestro invitado de los fans, Heriberto Martínez, conocedor de concursos de belleza. Él viene desde Hidalgo, y pues también va a formar parte del jurado. Estoy muy emocionada, porque aparte, Eri es amigo mío, lo conocí en este trayecto mío del certamen de belleza. Fíjate que me gustó mucho esto que hicieron ahora Miss México, de involucrar a los fans, porque muchas veces los fans tienen años, 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 años siguiendo los concursos de todo tipo, de todas las organizaciones, ya sea Miss Earth, Miss Mundo, Mexicano Universal, de todos, de todos los tienen seguidos, y ahora que vienen a Miss México a dar un poco de su conocimiento en general. Yo digo que van a ser un muy buen apoyo para elegir a la muchachita que va a ganar Miss México. Ahora sí, que si les pueden decir quiénes son sus favoritas. Yo no tengo favoritas, gracias. ¿No tienes favoritas? Nadie me quiere reelección. No está bien, yo tampoco tengo favoritas. Reelección. ¿Te quedas otra vez? ¿Otro año? Yo sí vuelvo a ir. ¿No ya? ¿Qué es un año o año y medio? Año y medio. Dicen, ¿qué vendrá después de tu reinado, Andrea? Pues yo sigo viajando con la organización de Miss Mundo, todavía tenemos giras del Tour de Belleza con Propósito, entonces todavía vamos a visitar algunos países en Oceanía, en Sudamérica, y pues nada. Oye, no querrán un maletero que vaya con ustedes. Que sean honestas y que por favor ya suelten a sus favoritas. No, es muy difícil y más que yo convivo con las niñas todos los días y inevitablemente me hago amiga de ellas, entonces es como difícil tener que escoger y decir, bueno, porque todas tienen características diferentes. Obviamente uno se pone a analizar y dices, bueno, ella tiene estas, estas, estas características y le falta esto, pero la otra tiene lo que a la otra le falta, entonces todas son diferentes y es muy difícil uno que, obviamente ya tiene, ya tengo la experiencia de lo que es el Miss Mundo, de lo que buscan, pero sigo sin ser experta en el tema, no soy psicóloga como para también analizar a las chicas y ver exactamente quién tiene los perfiles. Los perfiles. Así que vamos a dejar el trabajo a los expertos de escoger a la Miss México, nosotros vamos a confiar en que ellos van a escoger a la mejor. Dice que Brian si diga de perdida, dos. Ah, yo, ok. Sí. Obviamente va a decir no, ¿no? Porque si no, ¿no? y va a decir chihuahua porque me quieren mucho y sabes chihuahua. No, no es chihuahua, listo, se acabó. No digo más, voy a hacer comentarios y se acabó. Ah, ya. ¿Qué más? Te ves muy bien, Brian, dice. Ah, gracias. De hecho, ayer fui con Silvia Galván, es una de las mejores estéticas en Nuevo León, me hicieron mi corte de cabello, está muy pago. ¿Ya perdiste peinarte? Bueno, ya no tengo que peinarme porque me hicieron como un encerado que es un antifreeze que no sé si recuerdan, los que ya me conocen de hace tiempo, yo tengo mi cabello chino o rizado, entonces era como, no sé. A mí sí me gustaba chino. Muy, muy grande. Estaba padre, siempre lo traía despeinado, despeinado, peinado, pero ahora no traigo nada, absolutamente nada y mi cabello se hace muy fácil de peinar. Te dicen saludos desde Madrid, ¿de qué manera te estás preparando? ¿Qué clases tomas? Para mí, Brian. Esa es una buena pregunta. Ahorita, actualmente, estoy teniendo clases de inglés. Es un inglés conversacional, de gramática, práctico, más que todo. Lo que se necesita para esto es conversación, estar platicando, saber transformar tus ideas del español en inglés correctamente. Tengo un terapia con psicólogo, me está ayudando bastante para focalizar mis ideas para el certamen. Tengo clases de canto, que es el talento que yo voy a llevar a Mr. World. También, próximamente, no sé qué vaya a haber, pero de seguro va a haber clases de cocina, no sé, natación. Hay muchos retos deportivos que yo sepa en el Mr. World. No sé qué deporte vaya a haber. En el de Aldo Esparza, Mr. México, en el 2006, hubo golf. Entonces, no sé qué me van a poner a mí. Hay carreras y luego les ponen... Aldo me contó que tenían como un reto de jardinería, entonces, tenían que cargar como sacos de tierra y como ver un montón de tierra a otro lado. Yo dije, regar las plantas, no, o sea... No, o sea, obviamente era como un reto deportivo, pero... de jardinería. Andy, van varias personas que preguntan que si te vas a integrar a la organización de Miss México, que si vas a ayudar a preparar la nueva Miss México. Ay, pues ya les había platicado de eso en el live que hice la vez anterior. Yo estoy encantada de poder apoyar en lo que se pueda a la nueva representante de nuestro país y tanto si me lo pide la organización como si me lo pide ella, yo encantadísima. Muy bien. Pues invitan a las personas a la semifinal donde se elige a la gran y a la final. Chicos, no se pierdan la semifinal donde vamos a escoger a Miss Grand International en México el día de mañana que es el 4 de mayo en Villa Toscana están todos invitados. También el día final de Miss México el 5 de mayo en Villa Toscana. También los esperamos a todos, acompáñenos a despedirme y a conocer a la nueva representante de Miss. Qué lástima, pero adiós. No hay reelección, sufragio efectivo no hay reelección, ¿ok? Bye. ¿A que sigue? Nos vemos. Bye.